Bueno, cuento de 5 a 1 Y conectamos con Aníbal 5 4 3 2 1 Todo en calma Tranquilo y relajado 1 1 2 1 2 2 2 3 6 7 7 8 8 9 10 9 10 10 12 15 15 10 13 14 15 15 15 16 16 15 16 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 24 25 25 26 27 27 28 21 22 22 23 25 25 26 26 27 27 28 28 27 38 2 32 32 32 32 33 34 33 34 35 35 34 35 para abajo ¿la sostienen de arriba o la sostienen de abajo? a la esfera no, no, algunos están como más lejos igual agarrados de arriba pero apuntando para arriba y estos que están agarrados de arriba, como si fuera de la cabeza pero apuntando para abajo como que los está depositando digamos todos juntos, parece un nido parece un sí, parece un nido deja 5 o 6 esferas juntas ¿quiénes están ahí en las esferas? en una de ellas está Aníbal en una está Aníbal ¿y los otros quiénes son? otras personas ¿tienen relación con Aníbal? algunas sí, otras o sea que bajó el brazo bajó varios brazos porque cada brazo trae una ¿por qué dejaron 5? porque es como si fuese un transporte ha venido a dejar digamos en este momento por pedido de varias personas por decir así como si estuviesen pidiendo su liberación su liberación ¿se dio la casualidad que aparte de Aníbal hay otras personas que están liberando? que se están liberando sí que estaban en ese mecanismo sí ¿ese lugar está acá en la tierra o hasta afuera? ¿cuál? ahí donde están las máquinas no es un transporte vino hasta la tierra por decir ah vino hasta la tierra depositó eso y se fue sí algunos los dejó y otros se los volvió a llevar hay alguna gente que está como si estuviese conectado con esta sesión como si estuviese escuchando algo que lo está haciendo despertar por eso están ahí como si estuviesen relacionados como sin conocerse pero energéticamente como escuchando un mismo diálogo y despertando a la vez algo así bueno decirle a Aníbal que están todos dormidos allá adentro es como si estuviesen escuchando una sesión o un video parecido al que escuchó y despertó a Aníbal ah bueno es como si ellos sintieran que ya esas personas no les no les sirven claro no les sirve de alguna manera bueno decirle a Aníbal que no sé si él está despierto ¿cómo está? él está dentro de la burbuja esa ovalada despierto pero aún adentro está como un poco desorientado un poco confundido un poco asustado pero bien digamos él siente como si le estuviese faltando el aire pero no le falta pero es una forma de de percibir el encierro bueno Aníbal salí de la burbuja vos podés es un acto de voluntad vos rompes esa burbuja así es fácil como te lo digo y salís de ahí porque ya no es tu voluntad que te tengan encerrado sí solo salís sí él estira está como como una especie de posición fetal algo así o cuclilla enroscado y estira las piernas y y rompe como los brazos para arriba y las piernas y como si eso se rompe se abriera sí muy bien excelente bueno que venga así revisamos a ver cómo está él me pregunta si también puedo liberar esas cuatro personas que están ahí con él que salgan yo le explico que la liberación es personal cada uno ellos tienen ya la decisión así que tienen que hacer lo mismo que hizo él ajá estirar los brazos estirar las piernas y salir eso así que es como que explotan todas a la vez ahora igual nos tenemos que ir porque cada uno tiene su su camino su interferencia ajá pero ya es un gran paso ajá muy bien ellos van a ir renunciando y sacándose la interferencia llévatelo a nivel así lo revisamos más finito sí pero él está como como en cierta forma digamos una emoción de felicidad de ver que esos que estaban ahí también pudieron explotar si bien tienen un nivel diferente al de él pero ya él los conoce que son amigos no pero le da alegría saber que que se liberaron que salieron de esa cápsula sí ahora les queda un camino pero por lo menos hicieron un gran trabajo hasta ahí sí de liberarse de la máquina de liberarse del huevo ese sí ya está nos fuimos con Aníbal pero él como que mira para atrás como como bien como satisfecho sí bueno muy bien míralo a él tiene la manguera esa en la cabeza tiene también una manguera que va de la boca a la manguera de la cabeza ¿para qué era eso? como si fuese el último tramo del viaje un poco cuidándolo un poco de aire oxígeno sí ajá bueno que se la saque mete la mano a Aníbal y saca eso la de la boca sí la de la boca ajá y arriba que tiene un enchufe en la cabeza es como que él en algún momento estuvo digamos con esa manguera ya en la boca digamos a nivel físico la reconoce mmm en alguna cirugía ha estado entubado a lo mejor ah es como como los caños como los caños esos que lo ponen claro cuando los entuban pues tiene el de la cabeza ese está más relacionado con la nave con ese transporte con ese transporte ¿por qué? ¿cómo es lo de la cabeza? no porque ese es como más energético de energía como de robo de energía ah por ahí lo drena ¿qué le saca? como en diferentes ocasiones diferentes energías diferentes estados de ánimo diferentes robos miedo dolor como que de cada etapa desde pequeño digamos siempre hubo una emoción y miedo otra emoción y miedo por ejemplo abandono y miedo dolor físico y miedo crecimiento y miedo así como como que cada cosa que le sucedía estaba siempre un poco acompañada habían como dos emociones y miedo el miedo digamos un factor común siempre estaba ahí acompañando la emoción bueno de cualquier evento situación o sea que lo que más se llevaban siempre era miedo sí tenía diferentes situaciones pero sí bueno ¿eso qué es? ¿un enchufe? ¿una manguera? ¿qué es lo de la cabeza? ¿es un casco? no es como como una pinza como una pinza de esas de los jueguitos ah como esos joysticks no ah la pinza esa que agarra muñequitos sí ah eso como una mano parece ajá que le envuelve la cabeza arriba que le agarra sí bueno después lo tenía como agarrado de de la de la esfera esa pero en realidad era de la cabeza bueno que saque esa cosa ese gancho esa pinza esa pinza él la ve la siente la reconoce sí es que es como una mano así como pero son cinco ganchos cinco tienen cinco patas digamos que enganchan ajá eso va a los oídos a los ojos no solo a la cabeza solo a la cabeza ajá y adentro de la cabeza algo en una placa después tiene como una especie como un tubito un tubito como si fuera un tubito fluorescente adónde como si le atravesara la cabeza ajá quiere de qué lado a qué lado la atraviesa de cien a cien de la cien de la frente a la nuca atrás no al revés de cien a cien ah de cien a cien ah y qué le provoca ese tubo fluorescente es como si estuviera viendo una película ah es muy finito como un pelo pero igualmente sus ojos lo ven como una pantalla digamos es como una pantalla ahí le proyectan cosas sí le proyectaban cosas qué le proyectaban la otra emoción la timidez el dolor la baja estima bueno digamos que hace cuánto que tiene el tubo proyectado por algún evento físico hace cuánto que tiene ese tubo como desde que tenía un año desde desde el año sí y por qué le metieron el tubo quién los autoriza esto lo reconte a un niño de un año meterle el tubo un poco está relacionado con su mamá digamos que fue bautismo una cosa así fue alguna emocionalidad con el embarazo ella digamos que siempre tuvo temor dolor físico pérdidas como más de una vez tiene abortos mamá claro digamos que algunos que los reconoce y otros que que no que no se dio cuenta claro tuvo varios entonces varios más de los que ella tiene contados digamos y siempre y cuando él estuvo digamos en su en su en su vientre había mucha emocionalidad en ella ¿de qué tipo? de miedo mucho miedo entonces mucho miedo de él se lo pasó mamá sí mucho miedo a la muerte al dolor físico pero mamá tenía miedo de la muerte del hijo o de ella no de ella de ella ajá entonces todo ese miedo aníbal un poco heredado de mamá sin querer ¿no? sí sí y después cuando nace un poco digamos que no sé si la entrega o qué el agradecimiento la sí el agradecimiento ahí está el contrato para que le pongan el tubo sí muchas emociones bueno Aníbal sacarlo al tubo despacito desconectarlo como una especie de entrega y agradecimiento le genera esa sumisión baja estima adoración respeto miedo 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 pero que lo hace que él se vuelva digamos también agradecido inconsciente de de ese evento que él tenía nada que agradecer pero bueno bueno que se saque el tubito muy despacito es como es blanco y es muy finito sí hay cables algo más en la cabeza en un cubo no no ese tubito que si bien es muy finito y parece algo inofensivo es muy tiene mucho poder mucho más del que uno se puede imaginar porque porque puede condicionar muchas cosas y etapas de la vida claro le genera miedo le genera miedo timidez y baja estima te puede llevar a a una soledad extrema o no como en el caso de él hay que luchar contra eso y es no es fácil no es parte de la liberación eso que uno empieza como a gestarla desde chico o no bueno en el cuello que le ves el cuello lo tiene como como sería lastimado partido lastimado partido en dos como la columna como si en algún momento la parte de la tráquea la hubiese tenido un accidente en otra vida si en otra vida ah que fue un golpe en la nuca en la tráquea en la tráquea adelante si yo dije columna pero en realidad no es no es la columna es la parte de adelante y que accidente tuvo en esa vida un golpe un golpe un accidente o un hecho de violencia si un hecho de violencia le pegaron ahí si que lo mataron si le ha quedado ese recuerdo si bueno que saque todo ese recuerdo y esa energía porque esa vida fue hace mucho ya no existe eso existe solo el recuerdo si está sacando digamos la emoción el dolor y el susto el miedo y la la sensación que le generó fue como un combo y sentir la muerte digamos si un combo complicado si es como si bien es una herida es como una esfera digamos ¿qué pasó? no me da un aturdimiento ¿pudo sacarlo? ¿por qué? no se si lo está sacando todo eso le molestaba cuando él hacía yoga y se doblaba y sentía que se asfixiaba en el cuello cuando se doblaba puede ser eso y el tubo que sacó al principio el tubo además la posición en la que él estaba era incómoda digamos todo suma si se le activaría el recuerdo también de ese evento a nivel inconsciente ¿de cuál evento? de que lo mataron si puede ser si el dolor esa sensación de de que se puede fracturar ahí si es algo un poco como shock esa emoción esa sensación un poco fea si me imagino bueno ¿salió todo eso? si bueno ¿un pecho que tiene? también algo relacionado con el con ese mismo trauma ajá un reflejo u otro si fue un hecho de violencia lo hirieron en varios lugares si el pecho también si bueno ¿qué tiene en el pecho entonces? ese recuerdo esa sensación esa energía de eso emocional y ese dolor y esa sensación y ese miedo y ese y eso que fue en una pelea en una guerra no como un hecho digamos desafortunado desafortunado bueno mete la mano él saca toda esa energía emocional que está ahí con los recuerdos con todo sí quedó limpio sí bien en el estómago en el estómago tiene emociones tiene como parecen embriones o larvas ¿cuántas son? hay un par como seis ocho ajá bueno Aníbal sacalo de esos bichos ¿de quiénes son esos bichos? ¿son larvas o se lo dejó algún ser? sí se lo ha dejado un desencarnado ¿se lo dejó un desencarnado? sí ¿no está desencarnado? sí ah ¿quién es? parece alguien conocido de él ¿de la familia o de amistad? no familiar ¿que es hombre? sí ¿quién es el abuelo? puede ser tiene larvas en el estómago en el hígado y algunas más bueno Aníbal ordená que salga ese desencarnado que se vaya porque te come la energía te hace envejecer te parasita ordenále que se vaya sí le ordeno que se vaya bueno que se limpie toda esa larva ahí del estómago del hígado sí se está limpiando las larvas que van digamos un poco de un lado al otro en el estómago en el hígado suben a la cabeza a la parte genital y él como si las las persigue digamos hay más cantidad las persigue y como si las las va atrapando son muy como movedizas escurridas lo hace digamos muy rápido porque le molestan lo asustan tranquilo y lo incomodan digo sí eso es lo que más molesta la incomodidad sí bueno los fluidos si hay fluidos también los tiene que expulsar sí energías fluidos y energías ajenas ajenas energías emocionales ajenas del desencarnado sí bueno saca los fluidos saca todas esas emociones que no son de él miedo confusión ira por lo menos eso bueno limpia todo ahí sí serían como las más fuertes sí está limpiando digamos eso que él siente como que no es de él eso ya está muy bien bueno algo más que le ve algún implante una mantis una mantis sí ¿a dónde? como si estuviese digamos acá ¿en toda la cara? no en toda la cara no acá al frente en donde está la nariz ajá de la frente a la nariz sí es pequeñita digamos como si estuviese en la parte del frente y sus alas están como en la frente ajá abiertas ¿qué le hace la mantis? cubriéndole los ojos o un poco cambiándole la visión las alas son como parece un antifaz le modifica la realidad para que la interprete de otra manera sí ¿y qué tipo de interpretación le modifica? un poco de culpa también su su baja estima estaría relacionado también con eso de de no valorarse de no verse de no amarse de no quererse sino amar y y un poco relacionado con la religión un poco como en vez de amarse él amar algo que no sí que no era él que no era en ese momento no ahora pero en ese momento funcionaba así ¿y cuándo le entró la mantis? ¿hace cuánto que la tiene ahí? dos años tres años reciente no a los dos años a los dos años pensé que hacía dos años que la tenía no, no a los dos años o tres años o sea que la tuvo toda la vida ese bicho ¿eh? ¿y qué energía le come le consume? más que energía consumir es confundir confundirlo confundirlo emocionalmente como como sí eso es en las mantis desarmonizadoras son generar emociones ajenas y propias por ejemplo cuando él no reconocía a su mamá a su mamá le generaba un montón de emociones de tristeza angustia digamos culpa él no lo hacía digamos sabiendo lo que estaba sucediendo pero estaba generando en otras personas su actitud digamos emociones que el amante disfrutaba sería después cuando él se se tiene que mirar no puede verse no puede verse tal cual es claro porque le cambia esa visión de él mismo siempre se ve como si fuese feo ahí la activa la baja estima sí la baja estima y eso de de no estar nunca como conforme con él mismo no solo físicamente sino a nivel laboral a nivel pago a nivel trabajo a nivel siempre como que no está siempre en déficit en falta sí bueno es un antifaz ella él entiende lo que estamos hablando y lo que el efecto que le causó ese bicho un poco sí entiende lo que estamos hablando él sabe que ese bicho no lo tiene que tener ahí que le complica la vida a la parte física también sí igual se va sale parece una una libelula parece sí se me vale que se vaya porque si se queda mucho tiempo la va a prender fuego cuando se despierte un poquito más la quemó él sabe que tiene una parte física acá en la tierra estuvimos hablando con él recién sí tiene un hijo tiene una esposa puede conectar con eso sí muy bien su parte física nos mandó acá para explicarle todo esto esta limpieza esta liberación sí bueno es lo que estamos haciendo así él corta él tiene que cortar ahora todos los contratos que tenga así corta hacia abajo así corta hacia su hijo la herencia de su padre y de su madre entonces él va a cortar todo eso toda esta manipulación para eso es un poco los seres de los padres de ambos digamos de ambos padres sí el niño como sería ambos abuelos del niño sí que tiene sus diferentes ramas sí y él corta también a nivel abuelos la parte religiosa ritualista sí creencias y esas cosas así un poco bueno él ahí los él tuvo una peritonitis bastante complicada casi 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 lo llevo a la muerte la peritonitis por un diagnóstico mal hecho esa peritonitis tiene que ver con algún contrato con algún implante o fue un hecho fortuito en su vida puede estar relacionado con el accidente que él tuvo de la vida pasada de esa sí bastante intensa esa vida él ha quedado bastante registrada no sí no sé si exactamente la misma pero sí como que él vuelve a cumplir ciertas cosas en menor gravedad todas estuvieron relacionadas con su muerte en esta vida no en cierta forma él en esta vida es mucho más fuerte tiene es como que él viene cortando desde hace mucho de esta vida o de anteriores cuando viene cortando en esta vida viene cortando como que desde que nació viene cortando con todo este circo cosas que estaban relacionadas con otra vida bien bueno y ahí donde tuvo esa cirugía del apéndice tiene algo alguna energía que le haya quedado si tiene energías de miedo de dolor de miedo que saque todo eso ese recuerdo lo saca lo tira si tiene muchos eventos relacionados con el miedo por eso yo al principio dije cada situación que le ha ido pasando en la vida está relacionada una emoción y el miedo como abandono cuando él sintió eso que era pequeñito sintió como que lo dejaban quizás cuando su mamá estuvo enfermo enferma sintió como una especie de abandono y miedo después con este evento por ejemplo de la peritonitis sintió dolor y miedo o sea en cada evento que a él le fue sucediendo en la vida esas eran las emociones que se iban por el tubo y las otras las que se reflejaban como una especie de película en el tubito me estás entendiendo si lo del tubito más o menos cuando yo expliqué lo del que le pasan con una película como un recuerdo de venían como recuerdos de otras vidas relacionado con ese evento que le estaba sucediendo en esta vida potencian el miedo siempre claro el dolor por ejemplo en ese caso y el miedo siempre un poco recordando lo que a él le había sucedido él tuvo dos accidentes importantes en uno se golpea se quiebra las costillas tiene otro accidente donde se golpea el pecho se queda sin respirar sintió también hay muchísimo miedo quizás sintió el del pecho también está relacionado con ese del cuello y que hay un contrato que activa esos eventos estos accidentes están activados por contratos estaban activados por ese tubo por el tubo por el tubito si por el más finito por eso yo te dije que era muy es muy fuerte dijiste ese dispositivo es muy fuerte ese dispositivo a pesar de ser es muy fuerte en él en su vida es muy importante a pesar de ser tan finito y parecer tan insignificante parece inofensivo pero no pero no lo es tiene grabado muchos eventos de sus vidas que se han como repetido un poco el tubito es encargado de repetir el evento de activarlo de alguna manera por ejemplo la baja estima también está ahí en realidad el accidente ese que él tuvo relacionado con los golpes estuvieron relacionados con la baja estima porque él no se supo digamos defender por miedo por tímido claro una reacción quizás que no tuvo claro como si dijésemos un bullying ahora moderno digamos bueno quizás que le quedan de esas energías de todos sus recuerdos de vidas pasadas le está quedando eso no sé si vos me estás entendiendo bien pero lo del bullying no mucho él yo porque no quería tocar un poco la vida pasada pero él muere en un evento donde es golpeado por varias personas por una especie de burla por el acto por un acto de bullying bueno pero eso tiene que ver mucho entonces con su estado actual de baja estima y timidez en ese momento él tenía una baja estima o una timidez extrema ahora en esta vida él tuvo una timidez pero ese evento que fue muy doloroso y muy traumático le sirvió en esta vida para darse cuenta de que había que cortar y quemar todo cortar ese nivel intenso de timidez él tiene una timidez digamos al 50% a lo que tenía antes está un poco complicado claro pero está bien hay que contar la vida anterior entonces sí a veces es un poco fea por eso yo no quería cuando empezamos yo la vi a la vida esa pero no quise contarlo pero tiene mucho que ver con su estado emocional actual pero no me pareció al principio que hacía falta está bien él lo va a entender bueno algo más que se ve en la parte genital no emociones es muy emocional tiene digamos emociones que a veces como de que hay cosas que hay cosas que le generan tristeza hay cosas que le generan como que él tiene recuerdos de algunos eventos tristes no sabe por qué ¿y dónde vienes? también de la vida pasada algunos de la vida pasada y otros de esta como que él no los recuerda porque justamente fueron tristes ¿por qué no recuerda la infancia? ¿qué le pasó? tuvo eventos como que le generaron tristeza como que hubo momentos en que estaba como como que se sintió solo como que sintió esa sensación de que no había nadie para cuidarlo nada ni nadie no importa si estaba rodeado de gente y re protegido eso fue lo que él sintió en algún momento o en varias ocasiones entonces ¿por qué no recuerda a él? ¿por qué él mismo bloquea eso? sí ¿para protegerse? sí además de haber visto algunos seres que le generaron digamos miedo ¿qué seres vio? vio un amantes vio un gris de niño de muy niño sí muy pequeño vio algunos seres que estaban digamos como si fueran ajenos ¿de otras personas? claro capaz que de papá mamá sí o de la tía el tío el abuelo ¿ah ya bloqueó todo eso? sí porque el miedo lo hacía digamos bloquear o ellos mismos se lo borraron algunas ¿estos seres de alguna manera lo interfirieron y le borraron todo eso? sí y cuando le borran todo eso le borran todo todo el resto sí muchos recuerdos no son muy finos para borrar a veces no borran y borran no le importa un carajo es que a veces hay eventos que tienen que borrar si no generan traumas digamos muy fuertes como por ejemplo si él con tres años o cuatro sufre una abducción le genera físicamente mucho dolor mucho miedo pánico mucho estrés eso lo tienen que borrar porque si no puede generar en el futuro algo grave a nivel mente mental un suicidio de joven un suicidio una locura un un autismo un montón de cosas un shock que lo deja como sin voz sin vista digamos que son considerados estos barcontes ellos consideran que el físico es fuerte y también es extremadamente débil para algunas cosas algunos métodos procedimientos abducciones o cosas o sea que tienen que haber tenido varias abducciones entonces si de pequeño de pequeño si como por lo menos hasta los 15 años o 16 bueno él recuerda esas abducciones ahí a nivel etérico él siente como que algunas cosas puede recordar ve ve sangre mucha sangre se le mezclan con vidas pasadas también ve sangre ve caras ve seres muy cerca de su cara que lo dejan así como mudo por eso yo digo que le podría haber generado la falta de voz la falta de vista que también tenía dice algo en la boca que también tenía algo en los ojos en esta vida si que tenía implantes no vos le preguntaste si recordaba algo de las abducciones si y que tenía en los ojos en la boca que le colocaban o le sacaban que le colocaban o le sacaban entonces él dice que recuerda cosas en los ojos en la boca que recuerda sangre que recuerda seres que se le acercaban a su cara que él tenía la boca abierta estaba abducido estaba abducido eso recuerda un poco se le mezcla un poco con las vidas pasadas pero recuerda bueno bueno algo más que se le vea para sacar no bueno emociones pudo limpiarlas si limpio las emociones las larvas los fluidos las energías los fluidos lo del cuello lo del estómago lo del hígado lo de la cabeza el tubito ese que parece inofensivo pero no lo es bueno que está bien ahí o hay que ir a otro lugar si podemos ir a otro lugar llévate el otro lugar de luz lindo si de luz y su luz donde está está ahí como como si estuviese sobre su cabeza pero digamos encima más apoyado más ahí como si estuviese así como si se estuviese ingresando así de a poco muy poco sabe que su luz esa aníol es tu luz si bien sos un ser de luz sabías eh un poco está dice que sintiéndola practicando como se siente él siente que como si le estuviese entrando digamos un un rayo de sol así una luz justamente pero como si fuese un sol que está entrando muy fuerte y muy poderoso bueno tú con tu luz vas a sanar la cabeza si el cuello vas a sanar a donde estaban esas emociones que lastiman los órganos si el cuello el pecho el estómago el hígado la parte digamos genital que estaba como un poco afectada o interferida por ese desencarnado la cabeza bueno la cara la frente la nariz donde estaba a la mantis si bien me lo va a sanar ahora con la luz y con la luz vamos a quemar todos los contratos de todas estas vidas pasadas todos los hilos lazos que te aten a la interferencia todos los rezos pedidos pactos rituales todo todo corta o quemada como vos quieras todo si el dice que como si el se sintiera digamos como cuando salió de la esfera esa se siente se sentía como si estuviese feliz ahora dice que el se siente así feliz realmente de poder cortar y quemar todo eso que tiene que ver con lazos pactos rituales energías negativas herencias vidas pasadas eso y todo lo que esté relacionado con con la violencia con con la sangre con el dolor con el sufrimiento y que quiere quedar libre de todas esas emociones negativas muy bien lo dijo muy bien así que corte y queme todo muy bien la tiene clara si ya está muy bien bueno como se siente ahora después de todo el corte como sería entre feliz sorprendido y ansioso porque estás sorprendido que lo sorprende algunas cosas que sentía y otras que no no podía entender o no podía sentir o no podía percibir de todo lo que fuimos sacando si bueno él percibe que tiene su parte física si que tiene un hijo él corta también hacia abajo cualquier herencia que lo haya afectado a su hijo para que su hijo no tenga nada que ver con esta interferencia bueno él sabe ahora que se tiene que cuidar de estos seres él tiene luz él puede quemar él como ser de luz limpia la casa también si y se relaja se relaja emocionalmente si ahora está si un poco confundido un poco sorprendido y también ansioso y su parte física debe estar quizás un poquito ansiosa si bastante yo creo que hizo todo pero muy bien ya tenía clara la situación si así que él solamente ahora ya sabe cómo andar ya tiene con qué defenderse él es un ser poderoso tiene que erradicar la baja estima y esa timidez que esos son bloqueos tiene algún bloqueo en lo económico algo que le haya quedado no para nada muy bien ni tampoco ya digamos esa timidez por eso yo dije que él ha ido cortando desde chico desde hace muchos años varios años con algunas de estas herencias o con estas vidas pasadas un poco inconsciente pero un poco con recuerdos y un poco consciente sería es una mezcla bueno en la noche dice que su parte física está con bruxismo qué es el bruxismo es miedo es nervios dice que lo despierta del ruido del rasqueteo de los dientes sí eso es un poco también ese miedo por algunas cosas eventos que le han ido pasando en la vida esta es el producto del miedo de un poco digamos el miedo a la muerte sin darse cuenta es esa sensación pero ya lo va a ir mejorando bien tiene que darle tiempo a la sesión para que todas estas manifestaciones etérica de a poco se manifiestan a nivel físico sí bueno no tiene bloqueos en lo económico ya vimos lo de la inseguridad vimos lo de la falta de memoria creo que vimos todos los puntos bueno vos cómo lo ves a él bien lo veo muy bien bueno entonces si está todo bien despedite de Aníbal nosotros nos volvemos que se cuide que se proteja tiene fuego tiene luz es un sol sí se siente como un sol eso está aprendiendo dice está aprendiendo claro lleva un tiempo aprender sí es un aprendizaje nuevo todo esto pero bueno es así hay que empoderarse sí bueno avísame que nos haya ido y volvemos es como saluda y sonríe y se va muy bien ya está bueno no 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 Gracias.